Música Wow, estos serían como que los primeros pasos dentro del Parque Nacional Yasuní Champions El día de hoy vamos a grabar un video que quedará para la historia Vamos a llegar donde ningún creador de contenido ha llegado Porque el día de hoy partimos para el Yasuní Música 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 El Bogati en pleno centro del Coca Están de lado, están en todo el lado mi champi Ya se está volviendo una tradición ecuatoriana Así que antes del viaje Copita de Bogati Está con quesito, chocolate y mol Y helado Música 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 Como estoy seguro que en el Yasuní no hay heladerías Y vamos a pasar como tres días en la selva Un heladito Hijo a estas alturas Antes de salir Vale Vale porque vale Música Música Mi bello país de Ecuador No es únicamente las Galápagos No es solamente las playas y sus montañas Es el oriente y su espléndida selva A pesar que les he mostrado como es el oriente en algunos videos Es apenas un porcentaje muy pequeño de las maravillas que podemos ver selva adentro Como todo en el Ecuador es más apreciado por el turista extranjero que el nacional Así pasa No me enojo Pero así pasa Es más, en el bote donde yo estoy Soy el único que es ecuatoriano De ahí todos los demás son turistas extranjeros Algo positivo sí Pero debería ser miti miti El Yasuní es el parque nacional más grande de la reserva de la vida silvestre Sin contar Galápagos Y es el área más biodiversa del planeta Albergando más de 2.500 especies Entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y plantas La única forma que ustedes pueden ir al Yasuní Es partiendo desde la ciudad del Coca Es el único puerto autorizado Y no es que como cualquier persona que tú dices Ah yo quiero el Yasuní el lunes Vas y te llevan No Todo tiene que ser bien planificado Y no cualquiera puede entrar Para poder llegar desde la ciudad de Quito Es un viaje de 5 horas Hasta la ciudad del Coca De ahí se toma un bote 3 horas En el río Napo Para poder llegar al Yasuní Guau, qué bien Frío Sí, sí, real buen Guau Estos serían como que los primeros pasos Dentro del Parque Nacional Yasuní No sé qué nos espera Solamente hay un camino largo Obviamente nosotros vamos a grabar toda la experiencia Después de cómo es Ahorita lo que vamos a hacer es dejar todas estas cosas En las cabañas Donde legalmente nos podemos hospedar Qué loco que está todo esto Ni siquiera nos hospedamos Pero ya pueden apreciar Que se viene un video Algo como para que tengan en cuenta Con respecto al hospedaje Es que no cualquiera llega y dice A ver, ¿dónde me quedo y dónde me hospedo? No, solamente como 6 comunidades Donde ustedes pueden llegar y hospedarse Guau Vean dónde nos vamos a quedar Aquí en el Yasuní solamente hay 6 comunidades Que legalmente pueden hospedar a los turistas Y hay desde lo más básico hasta lo más top Eso ya va a depender de ti Pero sí o sí tiene que ser con una agencia Lo que me emociona de todo esto Es que las cabañas están adecuadas Justamente como para las necesidades de aquí No es que se nota el daño y el trabajo del hombre Dentro del parque Otro dato muy importante Es que aquí no es que tú puedes separar Hospedaje, comida, transporte Ni nada por separado No, todo tiene que ser en conjunto Si es que tú quieres venir al Yasuní De ley tiene que funcionar así Porque volvemos otra vez Es un área protegida Entonces se trata muchísimo De que solamente ciertas personas Ciertas comunidades Ciertas agencias Puedan ofrecer esta clase de servicio Wow, qué lindo que está todo esto Sinceramente ni siquiera me da ganas de hablar alto Porque, no sé Creo que voy a incomodar a la naturaleza A la gente No sé, le siento así Pero con una paz tremenda Estamos en el comedor Y el comedor, así como le ven Está todo lindo Todo tradicional Todo cultural Pero lo mejor es que ni siquiera hay ventanas Vean Como para que tú sientas Alrededor tuyo Como es del Parque Nacional Yasuní Con respecto a la comida aquí Tú no te debes preocupar De absolutamente nada Solamente tienes que venir al Yasuní A disfrutar Porque aquí tienes el cafecito Tienes la agüita Y tienes una mesa con compañeros Para comer comida típica ecuatoriana De la Amazonía Qué lindo Pescadito del río A la hoy Como son aproximadamente Un millón doscientas mil hectáreas No es que podemos caminar largo Largo La primera actividad que vamos a ir Tiene que ser en bot ¿Qué es lo que sea así? Vean eso Es una gavarra de camiones Eso en el Yasuní Es como que un poquito más pasiones, porque todo eso representa petróleo, gasolina, contaminación. No sé si se escucha, lo que estamos viendo ahora se llama el Saladero de Loro, donde hay una comunidad gigante de aves. Wow, esto sí es un espectáculo único. Ver las aves en su estado natural es algo que muy difícilmente ustedes van a ver. Es muy recomendable que ustedes en el caso que vengan, traigan largadistas, porque eso les va a ayudar un montón. Incluso acá me dicen que en ciertas épocas del año, si ustedes traen largadistas pueden ver a búas con escrito. ¡Qué locos! Esto sí que es especial, invertir en esto. ¡Qué increíble! ¡Hala, vive! Jamás me imaginé ver una búas así colgada, tal cual. ¡Pues mal! ¡Pues mal! Pero indudablemente no es nada comparada a la experiencia viendo así de cerca. Y con el sonido natural y todo. ¡Qué bacán! Lo que me estaban diciendo acá es que la razón por la que están todas esas aves a la orilla del río es porque las aves bajan y comen las sales minerales que están cerca de la orilla. Lo que me parece súper interesante de todo esto es que la boa se encuentra ahí porque está esperando el momento para atacar a una... Tranquilamente nos podremos quedar aquí todo el día, mis amigos. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes vean todo y dejarles con la intriga de lo que pasa. No les voy a grabar toda la experiencia. Eso sí, tienen que venir ustedes. Incluso si se fijan bien, en el transcurso de la ida van a haber monos aullados. ¿Dónde? Actualmente están durmiendo, están en la parte de arriba. La cámara no les deja ver muy bien. Por eso es que acá sin larga vistas es un poquito complicado. Esto me parece súper interesante porque yo tenía una idea completamente diferente de lo que él ya asumí. Pensaba que ni siquiera había esta clase de senderos como para que tú puedas caminar. Obviamente todo alrededor es selva. Pero hay senderos. Lo que tenemos aquí es un bejuco. Que básicamente es la raíz de una planta parásita que vive en este árbol. Esto tiene algo interesante. Vamos a percibirlo. Tiene un perfume este bejuco. Es un bejuco perfumado. ¡Ah, qué loco! ¡Uf! ¡Hijo, qué fuerte! Pero tal cual como un perfumito chuta. Yo no sé de perfumes, no pero... ¡Hijo de madre, qué loco! O sea, de este parásito... Sí, de este bejuco. O sea, pero es un parásito. Sí, es la raíz de una planta. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Al tercer lugar que nosotros nos vamos a ir se llama el Saladero de Perico. Lastimosamente no vamos a poder hacer mucha bulla. Pero esta comunidad se encarga de ser 100% ecológica. Incluso hasta el baño. Armaron un baño seco donde no utilizas agua. Y usted se preguntará, ¿cómo si no echas agua? ¿Cómo sale todo? Echan acerrín para que combinado con los desechos tener biogás. Es una locura. ¡Qué loco! ¿Vean eso? Es algo súper único. Ahí está el acerrín y acá caen nomás los desechos. Y sorprendentemente no huelen mal. O sea, huelen literalmente a baño. Está limpiecito y todo, pero... ¡Qué increíble! Primera vez que veo esto. Hay sillas para que la gente se siente y solamente observe los pericos de aquí. Ustedes se pueden sentar y quedar horas y horas. Influyamente por la lluvia. Muy probablemente no salgan los pericos, pero... Pero es normal, ¿no? O sea, ¿quién sale de la casa con lluvias? Aún así, se tiene una vista especial y privilegiada. O sea, consumidos de naturaleza, pero ahora sí, lo único que nos vamos a sentar es esperar. De malas, mi chamba. No alcanzamos a ver, pero aún así hay una razón. Aparte de que está lloviendo. Es porque es justo la época de reproducción. Aproximadamente se puede alcanzar a ver mejor en los meses de agosto, septiembre, octubre. Así que pilas, pilas. Agosto es el fin de octubre. Eso va a estar a full. Se escucha a full y disfruta de a full. Así que pilas de fondos. Ahora, ¿qué piensé? ¡Galas! Gracias.